Hace un año ya que estamos trabajando, surge de una necesidad de la población y de la región en realidad de no contar con un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción. Yo trabajaba en la parte de acción social de la municipalidad, en lo que era el ex Cerezo, en donde nosotros abordábamos problemáticas de adolescentes en condición de riesgo social. Entonces había diversas problemáticas, no solamente de adicción. Bueno, informándome y con el apoyo de la Secretaria de Acción Social, vemos que hay una posibilidad de poder formar algo para poder atender a personas con esa enfermedad. Y es así que constituimos un equipo profesional y de alguna manera nos hicimos autónomos. La parte de acción social y el municipio de Corral de Bustos nos posibilita el lugar, nos da incomodato este lugar, con las posibilidades de iniciarlo, porque si no de otra manera realmente sería muy difícil. Y empezamos a trabajar, nos formamos. Primero empezamos a concurrir y a capacitarnos a una fundación, que es un centro de rehabilitación de Marcos Juárez, que se llama Aluminé, y nosotros iniciamos siendo como un anexo de Aluminé. A mediados de abril, mayo, hay una situación particular en esa fundación, en donde todo el equipo profesional se desvincula, personas que nos habían capacitado a nosotros, y nosotros creemos conveniente que también tenemos que desvincularnos, porque la persona que quedaba a cargo no era idónea. Entonces, desde ese momento empezamos con la construcción de una fundación independiente, sostenida básicamente por el equipo profesional y los concurrentes, que son quienes nos ayudan a sostener esto económicamente, porque si no sería imposible en realidad. Así que, desde que empezamos a trabajar, hemos tenido muchos ingresos y consultas, pero como es un tratamiento bastante estricto y necesitamos el acompañamiento de la familia, los que se sostienen son pocos, pero los que se están sosteniendo vamos bien, así que estamos contentos de eso. Nosotros funcionamos como un sistema de rehabilitación que tiene originalmente un modelo que se llama modelo Minnesota. Ese modelo se ha ido modificando y cada uno lo va apropiando y le va poniendo desde su disciplina. Nosotros somos un equipo de siete profesionales, que ahora ya les voy a contar quiénes son, y que cada uno va aportando desde su disciplina algunas modificaciones que creemos convenientes. Nosotros trabajamos en equipo todo el tiempo, tenemos reuniones semanales donde vamos evaluando el sistema de rehabilitación en sí, que es un sistema de ayuda, se llama, que se basa en una filosofía de vida, tiene reglas, tiene normas, tiene valores de vida, es como un cambio de vida esto, esto es disponerse a cambiar, a cambiar los hábitos, a cambiar el modo que uno estuvo viviendo, a enfrentar la vida, a no escaparse más, a no huir la sustancia, a hacerse cargo y a vivir de cara, que es como decimos nosotros, que vivir despierto.